Durante cuatro décadas, Cosmo ha sido un líder mundial en el diseño y fabricación de innovadores instrumentos de prueba de fugas de aire, flujo de aire, medición de presión e instrumentos personalizados para una amplia variedad de productos manufacturados. La línea de productos de Cosmo está diseñada para cumplir con las estrictas demandas de pruebas de producción mediante la incorporación de nuestras tecnologías centrales patentadas que distancian nuestro equipo de la competencia. La línea de productos de Cosmo está diseñada para cumplir con las estrictas demandas para cumplir con las estrictas demandas de las estrictas demandas. La línea de productos de Cosmo está diseñada para cumplir con las estrictas demandas para cumplir con las estrictas demandas.